Mis queridos y amados champions, último video de Rusia Ah bueno, solamente que hemos hecho dos Pues en mi Instagram yo hice una pregunta y dije ¿Aló? ¿Quién se encuentra en Rusia? ¿Ecuatorianos en Rusia? Una de las preguntas que me hacía mucha gente Sorprendentemente no era acerca del conflicto Era con respecto al estudio, era con respecto a las carreras, con respecto al trabajo Cómo viajar a Rusia, cómo estudiar en Rusia, puedo aprender ruso Y como sabrán, a mí me encanta hacer esta clase de videos de ecuatorianos por el mundo Pues me encontré con dos que realmente me pareció súper interesante grabar un video Que me dijeron, ve mi champ, nosotros tenemos un programa aquí en Rusia Donde llevamos estudiantes de todo el mundo a que aprendan ruso Estudien una carrera en ruso y pues mejor aún, que tengan un trabajo ya fijo Entonces yo dije, uff, maravilla, tenía que conocerlos ¿Y qué creen? Bueno mi champ, entramos Bienvenidos a Rusia Estamos en Alabuga, la zona económica más exitosa de Rusia Un lugar donde apuestan por los jóvenes de cualquier parte del mundo Para empezar a dirigir empresas desde tecnológicas hasta técnicas Y donde un chico orgullosamente ecuatoriano Se encarga de representar y coordinar acciones de un programa Que se llama Alabuga Star para toda Sudamérica Enfocada en dar oportunidad a jóvenes de cualquier parte del mundo Que deseen estudiar y trabajar en Rusia Hola, mi buen Alejo ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Bienvenido a Rusia y bienvenido a esta aventura de Alabuga Star Que estoy seguro les vas a contar a todos que les va a volar la cabeza Mi buen Alejo, ¿cuánto tiempo aquí en Rusia? Bueno, yo viví cinco años acá en Rusia Me regresé al Ecuador por temas familiares Por visitar a la familia después de mucho tiempo Pero ya acá en Rusia, cinco años viviendo Trabajé en esta compañía que se llama Alabuga Ahora estoy de vuelta porque estamos con un programa Que se llama Alabuga Star Es un programa que hemos creado acá en la empresa Donde nosotros nos encargamos de traer chicas de todo el mundo Para que formen parte de la empresa y se desarrollen profesionalmente El objetivo de todos nosotros como empresa Es que queremos que rompan la barrera de la zona del confort Y vengan, exploren lo que es un nuevo idioma, una nueva cultura Una de las potencias mundiales Y se desarrollen profesionalmente acá Estamos ahora en el pasillo principal de lo que viene a ser el Alabuga Politec Como pueden ver aquí los estudiantes Se sientan en sus aulas O también las partes de los ingenieros que tienen sus proyectos propios para la empresa Los desarrollan aquí Tenemos la sala principal de deportes también acá Y no sé si se alcanza a ver Miren ahí tenemos la parte operaria de lo que vienen a ser los robots manipuladores en Mecatrónica En cuestión del trabajo de las personas que vienen acá ¿Trabajarían desde qué nivel? Ellos empiezan a ejercer actividades profesionales desde cero En un año los chicos ya aprenden a leer este tipo de esquemas eléctricos, electrónicos No solo leerlos sino también se dedican a programar todo lo que tienen que ser estos sistemas Con los diferentes proyectos que prepara la universidad para ellos Según entiendo todo lo que nos está hablando Es prácticamente como los estudiantes de una vienen a estudiar y practicar y trabajar Y una de las mentalidades acá es que no hay tiempo para perderlo Hay tiempo para progreso Todo está para aprender O sea realmente es como que no te están diciendo Hazme esta presentación en PowerPoint O sea literalmente es como que mira haz Controla, toma, hazlo O sea lo que dijo fue ¿Cuál es el sistema de calificación aquí? Bueno aquí existe el sistema de calificación por 5 Pero si tú obtienes una calificación de 2 o de 1 es que no sabes nada y estás mal y toca repetirlo Lo más top de acá es que cuando tú tienes un tipo de examen tú no tienes que escribirlo en una hoja, entregarlo y que el profesor lo revise en casa Tú te sientas acá por ejemplo con Edward y le dices yo hice esto Y él te pregunta ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué utilizaste esta coordenada por ejemplo para mover este robot manipulador? Entonces tú tienes que defender tu examen Cada proyecto, cada tarea que tienes lo defiendes No solo lo vas a hacer Realmente aquí forman personas para la vida real Es algo gigantesco en la parte de acá Puras aulas Pero que tengan su propio generador eléctrico Me parece que hermoso Nuestro champ tiene 16 años Y ya sabe todo el compuesto y descomposición del agua De lo que le entendí en ruso Me sorprende que desde tan chiquitos ya tengan esa predisposición para aprender cosas que valen la pena en la vida ¿Sabes qué es interesante que nos dijo? Que hoy está en su día libre Y él está ahora entrenándose para seguir siendo mejor y mejor en esto En lugar de estar viendo el TikTok todo el día Y que hay que vamos a salir y que hagamos el bailecito El bailecito, exacto Pues ellos están aprendiendo realmente Capacitándose y haciendo este tipo de trabajos donde analizan, componen Chicos, como pueden ver, esta es una sala de todo lo que viene a ser la residencia de los estudiantes Que es una sala donde se puede arrendar todo para una actividad como cumpleaños Para realizar torneos de Playstation ¿Torneos de Playstation? Sí ¿Cachas qué buena forma de integrar el Playstation? O sea, mientras que universidades y otros colegios te prohibirían Aquí te ponen a Playstation para que te integres Para que se integres Ve Tú eres tu propio grado Qué loco Vean estas maravillas Normalmente tú podrías coger aquí libremente la comida Y nadie te va a decir nada si te llevas así Es más, todo esto está disponible para que tú vayas y te lleves Pero aquí tú debes ser muy honesto y pues obviamente tú mismo tienes que pagar Incluso he visto todos estos puestos en la mayor cantidad de lugares Donde sorprendentemente es muy barato Hijo de madre, me encanta tu lugar de trabajo Estamos en una pirámide donde cada nivel se pone más bueno Mira, estos son como que decirte los privilegios que tienen los estudiantes Que ya van subiendo, o sea, de nivel, van ascendiendo en la empresa Punto es que se motiven a que adquieran estas oportunidades Y sigan creciendo Estamos adentro de un edificio donde literalmente hay una cancha de básquet Niño, veo que toda la sala es gigantesca ¿Cuántas personas caben aquí? Bueno, estamos hablando de que podemos realizar torneos Incluso de Business Cats Torneos de juegos, de juegos de estrategia Donde pueden jugar alrededor de 600, pero 650 personas al mismo tiempo Qué locura No sé si ustedes se fijan en el rostro de los chicos Pero son bastante guambras En promedio vas a encontrar aquí personas que ya están desarrollando un programa a partir de los 16 años Es un sistema diferente del colegio Aquí lo que pasa es que el gobierno te permite elegir si quieres seguir estudiando dos años más Después de acabar los nueve años Es decir, tú estudias nueve años en el colegio Y de ahí, si es que quieres seguir estudiando, no hay problema Pero si es que tú quieres hacer otra cosa Puedes venir con el programa de la aboga Puedes estudiar aquí Por eso los chicos a los 15, 16 años Como tú dices, de la edad tan joven Pueden ya realizar este proyecto Nosotros le preguntamos en ruso ¿Por qué está aquí? Y la respuesta Se van a quedar locos Ellos tienen familias que cuidar Y se responsabilizan de ellos Además no quieren desperdiciar los mejores años de su vida Haciendo pues absolutamente nada Entonces vienen con esa mentalidad 16 años, desarrolló un programa así No quiere desperdiciar su vida Algo están haciendo bien estos manes que nosotros no Creo que la mayor pregunta, la mayor duda ahorita Es con respecto al conflicto que existe Porque yo antes de venir acá me dijeron ¡Ah! Rusia, el país más grande del mundo Ha llevado a personas a la luna, a la estación espacial Tienen una estación espacial ahí No creo que todo sea como conflicto, conflicto, conflicto Lo que tenemos que explicar a la gente simplemente Es que eso está muy lejos de todo O sea, muy lejos Claro que hay comunidades que deben estar cercanas A la frontera donde pasan este tipo de cosas Pero no A la aboga start estamos muy lejos de allá A la aboga se encuentra en una locación Que es la Rusia Europea Como pueden ver es la vida normal Totalmente normal Los estudiantes van por todos lados Todos felices, todos tranquilos La tranquilidad que se siente de coger mi celular Dejarlo ahí, volver, seguir ahí Perder mis documentos, mis maletas Seguirán en el lugar o estarán en la policía Y nos llamarán O sea, la vida es muy tranquila, muy buena Algo que sí debo nombrar Es que yo pensaba que toda la vida Era como que había una escasez tremenda Que todo tenía que ser muy peleado Pero no, aquí, o sea, es como que no ha pasado nada Así que la visión de tu colegio De que sí, formar líderes mundiales Así que desde qué, a la basura Esto es realmente vivir todo eso Para creer que sí puedes formar líderes mundiales Desde los 16, 15 años Lo que nosotros vamos a ver ahorita Es algo sinceramente bastante exclusivo Porque estamos en un lugar donde solamente pueden entrar los estudiantes Y la forma de ingresar es con el Face ID Nos decía la chica en rusa En ruso ¡Ay, qué loco! Vean, o sea, por más de que yo esté aquí No voy a poder salir Con la cámara acá, negado, mi chamba Ve No, no puedo salir ¡Ay, ve! ¡Ahí sí sal! Y yo No puedo salir Nosotros por grabar el video Pues el objetivo va a ser mostrarles absolutamente todo Ahora vamos a ingresar, chicos En lo que viene a ser el primer bloque Donde viven los estudiantes Hola ¿Cómo estás? Todos son mujeres Sí, todos son mujeres ¡Hola! Ya hablo español ¡Ay, qué chévere! Vale, échame Soy de Colombia ¡Ah, viva Colombia! ¡Mamita, ¿una Colombia? ¿Cómo así estás por acá en Rusia? Vi un anuncio del programa Me interesó bastante Pues los beneficios que ofrecía Decidí inscribirme Hice todas las etapas del proceso La traducción de los documentos Sacar el pasaporte Porque no tenía el pasaporte ¿Y la primera vez que viniste Fue algo difícil para ti? Sí, llegué en invierno Estábamos a menos 22, 23 grados Oscurecía como a las 3 de la tarde La primera vez en la tienda Fue muy difícil porque Yo tratando de encontrar comida en Colombia ¿Y cómo fue el sentimiento De la felicidad Decir ¡Oh, fui seleccionada! ¿Cuál fue la reacción de tu familia? La tuya La verdad me sentí muy bien Porque de entre todas las personas Yo soy la única de Colombia Es más, soy la única de Latinoamérica acá Y aprenderme a adaptarme Porque pues nosotros no hablamos inglés El apartamento es para ocho personas Actualmente solo vemos cuatro Las otras dos personas están trabajando Que viven acá Esta es la habitación de nosotras dos Actualmente pues tenemos para guardar las cosas Estación de cafecito en cada edificio Es como que varios Es una mini ciudad de solamente estudiantes Sí Esto me parece súper barato El cafecito me parece una locura Que esta clase de puestos hay en todo lado Hijo, seis mil ciento cincuenta No creo mi chamba Ciento cincuenta Leemos a partir de aquí Ciento cincuenta Esta es la letra B en ruso Cafecito dólar cincuenta Sí, sí, sí Si alguien quiere venir ¿Cuánto le costaría en promedio estar acá? Yo creo que a tu audiencia Vamos a dejarle un poquito en shock ¿O qué pensarían si les contamos Que un apartamento acá Ellos pagarían entre 17 dólares A 40 dólares del mes? Razón, entonces que estás acá Si desean más información Acerca del programa Alabuga Star Te dejo el link en la descripción Y en el Instagram de Alejo Para que realices cualquier pregunta Yo no sabía que esta era la tierra De Cristian Novoa Más bien, qué bacán Qué bacán que también estés acá Deja siempre el Ecuador en lo más alto Pero yo me despido, Michamp Diciéndote que Bendiciones en tus proyectos Créeme que yo voy a hacer todo lo posible Para que ecuatorianos La estén rompiendo en todo el mundo Siéntete orgulloso de tu patria Ya te voy a mandar un cafecito Yo me despido, Michamp Para una siguiente aventura ¿Qué decir nos esperará? No sabemos Yo me despido Diciéndoles que sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nosotros estamos aquí Absolutamente todos Nosotros estamos выполнены De todas las cosas en el mundo Por eso Nosotros trabajamos Todos juntos Y, por supuesto Con mi hermano Qué chévere que se escucha el ruso